Y de lo que hemos visto y nos ha parecido increíble en los últimos días, resulta inaplazable un cambio en el funcionamiento del Banco de España. Y les anuncio que el Partido Popular promoverá una profunda reforma de esta institución. La supervisión no tiene que limitarse a la mera disciplina de intervención bancaria, sino garantizar la transparencia y el buen gobierno empresarial de las entidades. El Banco de España tiene que ser un supervisor eficaz que garantice, especialmente, que donde se aportan recursos públicos se respeta el interés público. Y debe controlar euro a euro el destino y manejo de esos fondos, así como el comportamiento ético de sus gestores. Nuestro objetivo es un Banco de España profesional, con consejeros técnicos, que refuerce la actividad inspectora de las entidades financieras, desde la independencia y la profesionalidad que da el cuerpo de inspectores del Banco de España. Para controlar los salarios, los excesos, porque son excesos de algunos directivos, de algunas cajas de ahorro, no hace falta una reforma del Banco de España. O sea, que le pido a la señora Sánchez de Santa María que llame sin más a los presidentes autonómicos que tienen la supervisión de las cajas donde se han producido esos excesos y les diga que cumplan con su tarea, porque son salarios, indemnizaciones y prejubilaciones que son una obscenidad, mucho más cuando algunas de ellas están siendo ayudadas desde el sector público. Otra cosa es que el Banco de España lo haga, que lo tiene que hacer. Y si no lo puede hacer, habrá que cambiar la legislación para que lo haga. Pero no hay que ir tan lejos. No hay que hacer una gran reforma del Banco de España que abre con los presidentes autonómicos y les diga que tienen la tarea de supervisar las cajas que impidan que se cometan estos disparates que alarman a los ciudadanos y que les irritan extraordinariamente.